Otro tema interesante, también protagonista, tenebroso, de la España del felipismo, un personaje, Antonio Anglés, el supuesto autor de los crímenes de Alcacer. Yo vuelvo a repetir dos cosas. Primero, yo tengo que pedir perdón públicamente, y lo he hecho ya muchas veces, por el error que cometí en el tema de Antonio Anglés siendo presidente de... Sí, lo explicaste aquí pormenorizadamente. En el periódico ya. Yo, todo lo que cuentan de Antonio Anglés no me lo creo. Yo fui abogado de Antonio Anglés. ¿Fuiste abogado de Antonio Anglés? De Anglés, sí. Pero por este caso, no. No, 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 por dos atracos a dos sucursales de Valencia, dos atracos a entidades bancarias. Sí, sí, sí. Que en uno fue asuelto y en otro le condenaron a cuatro años, sin memoria no me falla, a cuatro años. A mí todo lo que me cuentan no me cuaja en nada. Y no me cuaja en nada por varias razones. Primera razón, por qué no me cuaja en nada. Primero, Antonio Anglés era un delincuente, o no voy a decir delincuente, era una persona con un nivel dentro del mundo de la delincuencia super... De bajo perfil. De un perfil no bajo, bajísimo. Ya, ya, ya. Es decir, para poder evadir a las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la policía, a todo el aparato de seguridad, y poder fugarse realmente un señor que no tiene medios económicos, que no tiene apoyos externos, que no tiene donde apoyarse, es materialmente imposible. Es decir, la lógica lo da, es decir, no nos equivoquemos que en aquellos tiempos hubo uno de los mayores despliegues de la policía para buscar a Antonio Anglés. Antonio Anglés nunca apareció. Yo tengo mis enormes dudas de dos cosas. Una, que Anglés siga vivo, o que Anglés haya muerto posteriormente, en cualquier lugar, pero yo me jugaría el cogote que de España no salió. ¿Qué razones hubo por qué? Pues no lo sé. Yo me puedo hacer, el padre de una de las niñas tenía una tesis, que en un momento dado la expuso, otra gente tenía otra tesis. ¿Qué cree Emilio Rodríguez Menéndez que pasó esa noche? Yo creo que Antonio Anglés era un, como vulgarmente se puede decir en el mundo de la delincuencia, un perejil. Y un perejil, pues yo creo que era, eso no es que lo diga yo, está escrito por muchos escritores y tal, en la zona donde ocurrieron los hechos, era muy habitual que se celebraran fiestas con niñas, jóvenes y tal. Con personas de alto standing. Con personas de alto standing, de gente poderosa, tanto en el mundo de la política como en lo económico, y que Antonio Anglés, el papel era coger a las niñas, llevarlas allí, y como allí ese tipo de fiestas, según cuentan, eran de todo tipo, a los masoquistas, etcétera, etcétera, que se les fuera la mano y que Antonio Anglés su papel fuera llevar a enterrar a los cadáveres. Esa es mi tesis, no puedo decir más porque no conozco el sumario, no lo he leído detenidamente, y te digo que es una tesis que en algunos sectores de la prensa y en algunos sectores, más o menos de los sectores de allí, estaba muy extendida. Yo lo que sí que puedo decir es que no me creo, ni que me lo juren delante de Dios, que Antonio Anglés escapó. Eso, imposible. Para hacer una fuga, y yo puedo decir, para hacer una fuga, lo primero que hay que tener es medios. Y apoyos. Y lo segundo que hay que tener, apoyos. Y lo tercero, que hay que conocer los países en donde se vaya a producir la fuga. Una fuga no se hace cogiendo y saliendo a París y de París, nada. Bueno, eso tiene que ser, tiene otra, es decir, no es, es imposible. Mira, Antonio Anglés no tenía, Anglés era un delincuente de tercera o cuarta categoría, el clásico atracador que atracaba a un banco o que atracaba a dos bancos y de ahí no pasaba. A nivel intelectual, si tenía medio dedo de frente, era demasiado. Es decir, yo no creo nunca, nunca, que Antonio Anglés pudiera escapar del cerco de las fuerzas de seguridad del Estado y además de grupos muy preparados, como pueden ser los grupos operativos de la Guardia Civil. Yo eso no me lo creo. Y los más jóvenes posiblemente, seguro que no lo vivieron, pero les puedo asegurar que el caso de las niñas de Alcacer tuvo una repercusión social y mediática en este país, como hasta ese momento no había tenido ninguna otra noticia relacionada con un hecho tan escabroso y tan luctuoso, que por cierto, Emilio, no vamos a revelar nombres, hombre, no somos tan inconscientes para revelar nombres esta noche, pero entre las personas que supuestamente pudieron participar en esa orgía, en esa mortal orgía, aparecen nombres muy, 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 muy vinculados y no tan antiguos, muy recientes. Entre la historia esa, de todo lo que se cuenta, aparecen nombres muy importantes en este país. Ocupaban cargos importantes. Pero eso estamos hablando dentro de las presunciones y de hechos. Yo lo único que puedo dar es mi opinión profesional. Yo no creo que nunca Antonio Anglés escapara y yo creo que su labor en toda esa historia es la que he contado. Pero datos objetivos no puedo dar, porque puedo dar un dato objetivo que realmente lo tengan totalmente. Eso es una opinión mía. Pero que Anglés no salió de España con seguridad absoluta, estoy seguro.